Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca, tus labios me pierden Me gusta la manera que tú tienes de creerme Me gusta que digas que por mí te mueres Que lo pasas mal cuando no me tienes Que cuentas los minutos que te quedan para verme Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y suelo mirar contigo la luna Ver como su luz realza tu hermosura No existirá en la tierra Belleza como la tuya Y eres así como te imaginé Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y eres así como te imaginé Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y eres así como te imaginé La mujer de mi sueño, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo ¡Gracias!